¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, es original de YouTube, he vuelto a Twitch, estoy ahí todas las mañanas en The Iñaki Angulo Show de 12 a 2 del mediodía, además la semana que viene ya vienen los nuevos colaboradores, va a ser esto algo chulo, pero ya os digo que pese a que esté en este seteo, que bueno, es una cosa que he empezado esta temporada también a utilizar este espacio para otro tipo de vídeos, esto es nuevo, esto es solo exclusivo para los de YouTube. Llevamos varios días hablando del bueno de Brahim Díaz, también de Rodrigo, hay gente que cree que Brahim merece más, yo estoy más en el este de que no lo veo como titularísimo y he querido meterme un poco más en analizar los datos de la pasada temporada y ya os adelanto que este es uno de esos vídeos que yo pensaba que me iba a encontrar una cosa que igual iba alineada con una narrativa que yo estaba teniendo más, aunque mi opinión no haya cambiado al 100% y me he encontrado una cosa bastante diferente respecto al tipo de rendimiento que ha tenido Brahim, porque muchas veces, incluso ayer lo comentaba con Sopra, que su producción tiene que ver a veces, y es cierto, con el contexto, con salir en segundas partes, con encontrar rivales más cansados, incluso con estar en ventaja ya en el marcador, que evidentemente es un juego completamente diferente. Luego enseguida vamos a ver datos de Brahim y de Rodrigo, porque están compitiendo por ese puesto en todos los contextos, con el equipo en ventaja, con el equipo en desventaja, con el equipo empatado, para ver cómo ha sido la productividad en goles, en asistencias y también en otros parámetros que tengo por aquí de Wisecout. Pero primero, el tema de los goles por minuto y luego darle un pequeño contexto. Al final, ayer os comentaba lo de Rodrigo, que estaba cada 137, produciendo 35, produciendo goles la temporada pasada. Bueno, he querido poner un poco los cuatro jugadores que más goles marcaron, más allá de Bellingham, que es otra posición la temporada pasada, Brahim, José Lu, Vinicius y Rodrigo, para analizar su productividad de gol y asistencia por minuto, o cada cuántos minutos lo consiguen. Y aquí, como siempre, ayer no lo hice, se me olvidó, Quito, ya lo sabéis los que llevéis muchos años, para este tipo de análisis, Quito, en los partidos de Copa del Rey contra rivales de inferior categoría. El año pasado hubo uno en el que Rodrigo marcó un gol, José Lu marcó un gol, Brahim marcó un gol y dio una asistencia. Aún con todo eso, el mejor de la temporada pasada fue Vinicius Jr., 88%, y ahí el contexto, iba a decir que lo podemos tirar a la basura, pero no, el contexto de Vinicius es, siendo el futbolista que le hacen dobles y triples marcajes, siendo el futbolista que los rivales y los entrenadores están toda la semana pensando cómo contenerlo, y siendo el futbolista, además, en el fútbol español, más maltratado arbitralmente. Cada 88 minutos el año pasado, en una temporada que tuvo que volver a empezar dos veces, por dos lesiones ahí un poco puñeteras, o sea, eso es Vinicius, en este punto de la vida. Después, Brahim con 104 por minuto, José Lu muy parecido, 106, no he hecho el análisis este de cuántos goles de José Lu fueron saliendo desde el banquillo, cuántos en ventaja, cuántos en desventaja, y Rodrigo quitando el gol que marcó a la Arandina en 30 minutos de juego cada 147 minutos. Aquí hay una diferencia, ¿no? Menos productivo Rodrigo por 90 minutos que Brahim. Ya digo que este vídeo lo había hecho un poco para reforzar mi idea, pero salgo con cada vez más dudas respecto a mi frase de si Brahim no está para ser titular del Real Madrid. O sea, la duda ya es más existencial, digamos, en el sentido de qué haría este tío si lo ponen de titular. Creo que no tiene material de titular titular del Real Madrid, de tercer espada del Real Madrid porque ahora los roles están muy definidos arriba con Vinny Mbappé y luego el que sea que juegue con ese tridente. No meto a Bellingham ahí porque lo meto en el medio. Pero ya digo que en cuanto al rendimiento, pues es que el año pasado, y nos vamos a ir ya aquí a Wisecout, el año pasado el rendimiento lo vamos a ir viendo. En cada 90 minutos esto aquí es sin ningún tipo de filtro. Luego vamos a ir poniendo los filtros. Brahim cada 0,47 goles por 90 minutos, 0,21 asistencias por 90 minutos y Rodrigo 0,37 y 0,14 por 90 minutos. Es decir, sensiblemente menos productivo Rodrigo por 90 minutos. Pero es que luego, si nos vamos a otros datos, por ejemplo, centros precisos 2,51 Brahim por 1,45 Rodrigo, regates 6,41 por 90 minutos con un 51% Rodrigo, 8,05 con un 50% Brahim Díaz, 26 duelos ganados por Brahim con 44%, 16 duelos, 17 ganados por Rodrigo con un 44%. O sea, creo que son datos realmente que en todos los parámetros que analicemos en producción bruta por 90 minutos, da igual la competición. Bueno, Liga, Supercopa y Champions. Lo he ceñido evidentemente a eso. He quitado los dos partidos de Copa en los que, por cierto, en el del Atlético de Madrid ninguno ni marcó ni asistió y ambos jugaron. Así que ya lo estamos viendo. O sea, que estadísticamente, en bruto, están muy parecidos. Vamos a meternos ya, empezando por Brahim, y aquí es donde digo que he encontrado mi sorpresa y siempre os invito, incluso a los que creéis contenido, hagáis vídeos, artículos, lo que sea, si alguna vez encontráis algo, vais a hacer un artículo, un vídeo, un lo que sea, de algo que creéis que va por un lado y va por el contrario, haced el vídeo igual, o el comentario, o el análisis, o lo que sea, porque es donde se crece, creo, y donde a veces, bueno, pues ves cosas nuevas. Vamos aquí ya a en ventaja. Cómo ha rendido Brahim Díaz cuando su equipo ha estado en ventaja. Luego nos podemos meter también en... Estos serían los goles que menos valor tiene, salvo que sea en una eliminatoria. Bueno, en ventaja tenemos que... Está muy parecido a lo anterior, 0-42, 0-25. En total fueron 5 goles y 3 asistencias en ventaja. El total de goles de Brahim fueron... No me acuerdo ahora cuántos fueron, bueno, lo podemos poner aquí, básicamente. El total fueron 11 goles, 5 asistencias, quitando la factura en Copa del Rey. Y ya vemos que, bueno, pues el porcentaje era 0-47, 0-21. No, estando en ventaja, es 0-46, 0-18. Incluso baja un poco, estando en ventaja. Hay dos goles aquí al Granada con la Liga sentenciada, que es cierto que tienen muy poco valor. O Sasuna, bueno, aquí la Liga no estaba sentenciada. Al Atlético de Madrid lo cierra con ese gol a Oblak, que es un gol de relativamente poco valor. 4-1 al Villarreal, sin más. Bueno, pues son goles que ayudan a contribuir a cerrar ciertos partidos. Es cierto que, bueno, pues un asistencia, dos de las tres asistencias y dos de los goles son de unos partidos de un nivel bastante ya inferior por cómo estaba la cosa. Vamos a Rodrigo, 0-37, 0-14. Cuando el equipo ha estado en cualquier situación, vamos en ventaja. Y tenemos que sube, Rodrigo. Sube bastante, prácticamente dobla en asistencias y tiene un 60% más en goles. 0-55, 0-25. En ventaja, en ventaja, produce 0,80 goles y Brahim produce en ventaja, bueno, pues 0, menos de 0,70. O sea, en ventaja, Rodrigo ha sido más productivo. Luego nos vamos a otro tipo de cosas. 0,8 centros, 1,56 centros en ventaja, 7-55 regates, 6-25. Bueno, eso, evidentemente, 16 duelos ganados contra 23 duelos ganados. Eso, en ese sentido, es coherente con las estadísticas que estábamos viendo antes. Lo que muchas veces se le dice a Brahim, o se puede decir de un futbolista que está en ese rol, que sigo pensando que está en un buen rol, Brahim, es que, bueno, que lo tiene más fácil porque sale en contextos en los cuales su equipo ya está liderando, el primer gol ha caído muchas veces, etc. Vamos a ir ya aquí a, bueno, cuando el equipo ha estado empatando o perdiendo. Son goles que, evidentemente, tienen un valor mayor. Así que vamos a verlo aquí, con empate o con desventaja. Brahim, de los nueve goles que marcó el año pasado, hizo seis, estando el Real Madrid, en empate o desventaja. Es decir, más goles de Brahim Díaz llegaron con empate o con desventaja. Y goles aquí o asistencias de poco valor, porque la liga estaba sentenciada. Encontramos este, el del Cádiz, marca el primer gol. Aquí da una asistencia con el Madrid perdiendo, pero bueno, incluso quitando partidos que ya estabas sentenciado, que ya estabas pensando en el Bayern o luego en la final. Son cinco goles, dos asistencias y unos promedios de 0,47 y 0,24. Insisto, cuando el Madrid ha ido empatando o perdiendo, Brahim ha producido 0,71 goles. Vamos a Rodrigo y vamos a utilizar el mismo. Y por favor, dejad en vídeos maduros como estos, dejadlo de que tenga una campaña contra uno o contra otro. Si esa es tu lectura de estos vídeos, lo siento, pero no tienes nivel para este canal. No tengo otra manera de decirlo. Rodrigo, ¿con empate o desventaja? Vamos a verlo aquí, los datos de Rodrigo. Esto es Rodrigo con empate o con desventaja. 0,26 goles, 0,08 asistencias. ¿Con empate o con desventaja? Luego nos vamos a ir también a del minuto 1 al 60, que es cuando estás jugando en igualdad de condiciones, los otros también están igual de descansados, los otros se van descansando. O sea, vemos que empieza a ser notoria aquí ya la diferencia. A Brahim lo teníamos en 0,71. Rodrigo lo tenemos en 0,34. Evidentemente, si nos vamos al resto de las situaciones, pues es un poco lo mismo. 38 pases logrados por 34, muy parecido. 1,85 centros preciso Rodrigo contra 3,3. Es evidente que en contextos de empate, esto es coherente también con lo que es el fútbol, ¿no? En contextos de empate, de remontada, de tal, se centra más. Regates, 8,42 Brahim con un 48 y 6,5 con un 52 Rodrigo. Duelos, 17 contra 28. O sea, es mucho más activo. Es mucho más... O sea, quiero decir, y vemos aquí un poco los goles, pues bueno, tienen ahí morrayilla de goles con el Valencia, un empate a dos ahí en marzo. El gol, bueno, al Leipzig de una importancia tremenda. Abrir la lata contra un Atlético de Madrid, en este caso saliendo desde el banquillo, pero estando 0,0. Aquí contra es el que marca Llorente, que se la comen. Contra el Betis, pues bueno, dando el pase de gol. Contra el Granada, marcando el primer gol del partido. Contra el Sporting de Braga, marcando el primer gol del partido. Las Palmas, marcando el primer gol del partido. O sea, aquí hay un valor. Con Rodrigo hay algunos de mucho valor. Este primer gol contra el Manchester City tiene muchísimo valor. Este, que creo que era con 1-1, tiene mucho valor. Es evidente. Oye, el primer gol de la temporada tiene valor. Contra el Nápoles también tiene valor. Si nos metemos un poco en el valor, quizás, de los goles, bueno, pues Rodrigo tiene un poquito más en esto que Braín, aunque el global, ya digo, es ese. Y vamos, por último, para cerrar este vídeo, a meter otro filtro. Es que no pone titular o suplente. Así que vamos a ver hasta el minuto 60 de los partidos la productividad de Braín. Y vamos a ver, la mayoría son de titulares. Ya lo veis. Bueno, hay aquí a uno contra el Gerona. Sale 3 minutos. Me imagino que saldría en el 57. Aquí hay uno contra el Almería, que sale en el descanso. Descanso, pero esencialmente son partidos que ha empezado de titular. Y vamos a ver también, en el caso de Rodrigo, vamos a aplicar el mismo filtro. Y es primer tiempo y partidos que ha estado hasta el minuto 60. Vamos a Braín. Cuando ha salido de titular, hay un par de excepciones que equivalen a un gol, ha marcado 8 goles y 3 asistencias. 8 goles y 3 asistencias. Luego, este no lo he hecho, pero también lo vamos a ver, a ver si desafío o no. Le vamos a meter filtro de ventaja o desventaja, aunque evidentemente me imagino que andará muy parecido. Rodrigo saliendo de titular ha hecho 10-4, pero es que ha jugado 2.659 minutos de titular contra 1.300 de Rodrigo, el doble de Braín. Y los números son prácticamente iguales. Evidentemente, el promedio de Rodrigo saliendo de titular, son todos de titular. Bueno, también habrá alguno de suplente, vamos a verlo por aquí. Vamos a verlo por aquí. Los de Rodrigo son todos de titular. Nunca le metieron después del descanso. Aquí, contra el Leipzig, que bueno, no hizo nada por injusto. Pero bueno, es uno. La muestra ya veis que es de titular. Sabemos que Braín es más productivo también en los partidos como titular. Es cierto que, de nuevo, hay goles de mucho valor como el Manchester City. Pero claro, es una situación en la cual, bueno, pues, y cuando Braín... Vamos ya a la última. Vamos ya a la última. Cuando Braín ha sido titular, a ver cómo es esto, igual no tiene mucho sentido, y el equipo estaba en empate o desventaja. Vamos a ver lo que ha hecho Braín y vamos a ver lo que ha hecho Rodrigo. Aquí igual Rodrigo está mejor. Bueno, 753 minutos ha jugado Braín con el equipo empatado o en desventaja. Vamos a ver, Rodrigo, aquí. No sé si esta, yo creo, me está haciendo un poco... Me está haciendo un poco crash la cabeza, ¿eh? Pero bueno, evidentemente, claro. No, no, sí, sí, no tiene ahí. Tiene todo el sentido. Bueno, Rodrigo, titular. ¿Cuándo el equipo ha estado en empate o desventaja? Vemos aquí un par de... Ah, pero del 1 al 60, efectivamente. Aquí hay algo que se me está escapando, ¿eh? Porque está metiendo un poco... Está metiendo un poco todos, así que vamos a ver. Empate o desventaja. Yo creo que esta la voy a quitar, ¿eh? Yo creo que esta la voy a quitar porque no la estoy... No la estoy entendiendo. No la estoy entendiendo, pero bueno. Me imagino que serán muy similares los datos, evidentemente, en este sentido. Pero ya lo habéis visto, el análisis este, que bueno, pues he querido hacer sobre... Nos quedamos un poco del 1 al 60, Rodrigo, por cierto. 0,34 y 0,14. Braín era 0,54 y 0,2. O sea, insisto que ya el siguiente paso sería meterse en cada partido, ver todos los compañeros que habían tenido, ver si había deformado mucho el equipo rival, su alineación, por la circunstancia que sea. Pero la realidad de los números es que Brahim ha sido más productivo que Rodrigo del minuto 1 al 60 cuando han sido titulares. Que Brahim ha sido más productivo overall. Que Brahim ha sido más productivo cuando el equipo ha estado empatado en desventaja. O sea, no me los puedo inventar estos datos y repito, no hay ninguna campaña contra nadie. De hecho, soy de los que piensa que Rodrigo es mejor, sinceramente. Pero la realidad de los números me ha dejado bastante pensativo. O sea, en esto de Brahim, ya digo, no me levanto todas las mañanas pensando ¿Puede Brahim ser tido el meme este? ¿Qué estará pensando? ¿Puede Brahim dar nivel de titularísimo? Sigo inclinado al no. Pero es evidente que con lo que estamos viendo de Rodrigo, que no está mal, es para titular del Real Madrid Pues, chico, en casi todos los contextos Brahim ha sido más productivo. Esto parte también muchas veces de... Fasa mucho en la NFL con el draft. Cuando te cogen número uno del draft, tienes que demostrar mucho menos que si eres el último del draft. Por las narrativas, por lo que creamos los comunicadores, los periodistas, evidentemente. Pero también por la percepción del fan. Rodrigo viene aquí con razón, como Vinny, como Next Big Thing. Como ha venido ahora Hendrik, como han venido otros. Cuesta mucho más subir la escalera para alguien que viene de una cesión en el Milan, que el 90% de la gente no vemos partidos. Que no está en la selección, que no tiene ese pedigree, que no has pagado tanto, que le has perdido un poco la pista. Cuesta mucho escalar. Pero luego nos vamos a los números y, hostia, están mucho más cerca los números que el pedigree de cada uno. Bueno, espero que os haya molado este videaco. Bueno, tenemos hoy Mostrink. Creo que hemos tenido directo. Y, por cierto, mañana especial, directo, de 5 hasta que el cuerpo aguante. Bueno, hasta que el cuerpo aguante no, hasta que acabe el sorteo de la Champions. No va a haber Twitch el jueves, pero tengo confirmado ya a Rodrigo Faez, de invitado en la previa al sorteo. Creo que voy a hacer algo con Ramón y luego ya me quedo yo ahí volando en solitario con el sorteo de la Champions 24-25. Hay quien dice, algún colaborador de Iñaki Angulo Show, que la última Champions de la historia. Mil gracias por estar ahí. Luego, mañana, cuando sea más, que todavía no sé cuándo voy a poner este vídeo. Adiós a todos.